Más allá del orgullo y la satisfacción que uno siente, es por supuesto la ansiedad y por las expectativas que esto ha generado y la responsabilidad que significa para la universidad haber encarado esta modalidad de educación, digamos en un formato no formal, justamente tratar de buscar y pensar la forma de llegar con conocimiento técnico fundamentalmente a la comunidad y poder darles las armas y los conocimientos necesarios como para que tengan una posibilidad de hacer ejercicio de una actividad específica en medio laboral. Estamos haciendo una propuesta muy amplia, en general en otras universidades se ha dado algún tipo similar de actividad, quizás no con la diversidad con la que estamos proponiendo, es decir, se han ido comenzando fundamentalmente con actividades específicas de oficios, estamos proponiendo actividades también recreativas y culturales que digamos se agrega específicamente al tema de oficios y fundamentalmente el tema de formación ciudadana que también es otra área que estamos proponiendo en la formación de la comunidad que no está propuesto por parte de otras universidades con estas modalidades, así que entendemos que en ese sentido creo que es una oferta diferente, por supuesto mucho más amplia, más compleja, por eso también uno necesita ir abordándola con cierta estrategia como para tener seguridad en la ejecución, en poder llegar adelante y llegar a los objetivos que se han planteado y bueno, el desafío será mayor después.